El mejor balance que se puede hacer es que el visitante eche la vista atrás hace unos años, vea cómo era esta ciudad, si esta ciudad era una ciudad turística, cómo hemos transformado totalmente Linaria en una ciudad turística y además premiada con toda, lo comentaba Dani, con la iniciativa de turismo, de patrimonio, y con la repercusión fuera de nuestra frontera que está teniendo nuestra ciudad. Yo creo que todo se ha llevado a cabo, se ha logrado porque realmente criamos firmemente en la potencialidad de nuestra ciudad, en la singularidad de nuestros recursos y para eso diseñamos un plan estratégico a largo plazo para dibujar ese horizonte turístico, lo encontramos hoy y además yo creo muy importante, un horizonte sostenible en el tiempo con la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la ciudad en materia de turismo, más de 6 millones de euros, más 3 millones de euros en Cástulo, inversión además, ahí está también la gestión que no ha costado ni un euro a los linarenses y que ha permitido que pongamos en palo nuestro patrimonio turístico, nuestro patrimonio patrimonial, creamos esa infraestructura y que además también diseñemos productos turísticos, lo que es importante, decía Dani, productos turísticos innovadores para que podamos atraer a nuevos mercados turísticos. Ahí están los resultados, ahí lo pueden ver los ciudadanos, el aumento de visitas a nuestra ciudad, el aumento de estancia en nuestra ciudad, que hemos sido capaces de crear una oferta atractiva para el visitante, de una oferta amplia en ocio, en cultura, en turismo y que hayamos sido capaces, muy importante, de hacer que el turismo sea un sector generador de recursos, de economía en nuestra ciudad y que sea también un instrumento de desarrollo local para el linarens. Hemos trabajado en el área de turismo básicamente con patrimonio en ese plan estratégico con tres pilares fundamentales. Lo he dividido en tres amplios. Primero, la creación de infraestructuras. Hace ocho años que no teníamos ninguna infraestructura turística. Echamos la vista atrás al centro de interpretación de la minería con toda la adecuación de ese espacio minero, de esa memoria minera de la estación de Madrid, que comentaba Dani, la adecuación del pósito, ese edificio, ese kilómetro cero que dirige al visitante a todos los recursos de la ciudad, con su oficina de turismo, su centro de interpretación de la ciudad. El Museo de Rafael, que es un referente internacional y que ha tenido un poco más de tres años 42.000 visitantes de todas las partes del mundo. No hace falta nada más que echar una ojeada al libro de visita para no entender la mitad de la dedicatoria. Y además, un museo que ha sido puntero en las nuevas tecnologías, el primer Museo 2.0 de España, y en materia de accesibilidad. Todo lo que se ha trabajado en congresos, en el auditorio, en las salas de exposiciones temporales del pósito, la Capilla de Cristo de los Marqueses, que es un edificio que, la verdad, ha sido una recuperación importantísima. Ha quedado un edificio singular para celebrar eventos, acontecimientos culturales, y además con ese aliciente de la creación de museos en las salas aledañas relacionadas con la historia sanitaria de nuestra ciudad, con el patrimonio minero, lo decía Dani, la mina visitable de los Lores, que vamos a seguir trabajando porque creemos que es el proyecto entre Cástulo y la mina visitable, es el proyecto indispensable para nuestra estrategia de desarrollo turístico. Ya se ha hecho una fase importante de la creación del centro de visitantes, todo el perímetro de cerramiento para evitar los expolios que, desgraciadamente, sufre nuestro patrimonio, y todo el trabajo que ya está hecho en musealización de todos los trabajos de arquitectura, de ingeniería, para cuando tengamos, primero, ayuda institucional de algunas instituciones, como la estatal, que es la que, por ejemplo, para ese acceso directo a la mina de los Lores o una mayor financiación, por supuesto, vamos a seguir trabajando. Pero también hemos iluminado todos los edificios. Hace unos años la Estación de Madrid, el Antiguo Opósito, el Museo Andrés Segovia, el Palacio de Zambrana, el Hospital de los Marqueses, toda la señalización turística que se ha hecho de la ciudad, de todos los senderos mineros, por un lado turístico, de evitar todos los pozos, las hundiciones, todos los peligros, las señales de bienvenida de la ciudad, las señales monumentales, o sea, todas esas infraestructuras que eran necesarias para que podamos decir hoy que Linares está preparada para recibir visitantes. Otra de las líneas en las que hemos trabajado y está muy concienciado, tanto Dani como yo, era el tema de la concienciación y de la formación. Hace unos años es que ni siquiera ningún linares creía que Linares podía ser una ciudad turística, por lo tanto, hemos tenido que hacer una labor de concienciación a la ciudadanía, a las empresas para que tengan una visión turística, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que hemos sido capaces de transmitirles ese amor por el patrimonio material e inmaterial de su pasado para que sean los que lo puedan proteger en el futuro. Como ahí hemos hecho muchísimas actividades, simplemente aglutinar, desde exposiciones itinerantes que hemos hecho por todos los centros educativos del mundo de la minería, todas las visitas que hemos hecho con todos los centros a los museos, a nuestro acástulo, al patrimonio minero, los cuadernos didácticos que hemos elaborado tanto en el hospital, en el pósito, en el centro de la minería, la recuperación de la festividad de Santa Bárbara es importantísima, también la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial que había caído totalmente en el olvido, todas las audioguías tematizadas que hemos hecho para que los visitantes, para que los ciudadanos conozcan su patrimonio de una forma divertida, amena, con leyendas, anécdotas, por cástulo, por la minería, por la ciudad y, sobre todo, también la formación. Hemos querido capacitar profesionalmente para tener una oportunidad profesional en el mundo del turismo, hemos formado también a empresarios turísticos, a las propias personas que trabajan en la área de turismo para que puedan atender al turista y, sobre todo, hemos potenciado la cultura de la calidad turística. Sabéis que Linares ha adherido al sistema de calidad en destino, que es importantísimo para mejorar nuestra ciudad y todos los recursos. Pero la otra pata que nos faltaba es la pata de la promoción y la comercialización. Somos un destino joven y hemos tenido que hacer un trabajo muy importante en promociones, en situar Linares en ese escaparate turístico. Y ahí está la marca Linares, se imagina más, totalmente consolidada, una marca que engloba toda la esencia de nuestra ciudad, con el turismo arqueológico, industrial, taurino, comercial, de congresos, todo lo que aglutina nuestra ciudad y que, además, ha sido premiada en distintas instituciones, como mejor marca turística, mejor tierras de Jaén, Jaén en Positivo, etcétera. También hemos tenido que elaborar un material promocional como herramienta para vender nuestra ciudad en ferias y en eventos que hemos tenido que asistir, pues desde la guía de la ciudad, la guía del ocio, la guía de minería, el manual de congresos, todos los folletos de cada uno de los museos. También hemos trabajado, importante, en las redes, en la página web turística. Hemos hecho una importante presencia en redes, que ahora sabemos que el 80% de los turistas eligen su destino a través de Internet, por lo tanto, hemos potenciado ese aspecto. Y lo que hemos tenido también, hemos querido trabajar, es en incluir a Linares en redes internacionales. Estamos en la Asociación de Cementerios Singulares de Europa. Hemos entrado en la red de destinos de excelencia turística. Ahí es muy importante que la Unión Europea nos haya premiado de alguna forma como un destino de excelencia turística en la red de caminos de Aníbal, con Cástulo, la red de ciudades accesibles. En definitiva, lo que hemos querido es ampliar las redes de difusión y de promoción de nuestra ciudad. Y no nos podíamos quedar parados solamente en la infraestructura y esperar que los visitantes vengan por la puerta de Linares, porque eso hay muchos destinos y teníamos que diferenciarnos entre otros destinos. Y para eso hemos trabajado estrategias diferentes dirigidas a segmentos emergentes para buscar un mercado específico, como por ejemplo el turismo de congresos. Es que hace unos años podíamos decir que aquí no veíamos muchos congresos y que hemos sido capaces de atraer a ese segmento con un alto rendimiento económico y que gracias a todas las infraestructuras, como el auditorio, el Hospital de los Marqueses y todo lo que el Teatro Cervantes y todo aquello que ya existían, hemos sido capaces de crear esa oficina de captación y de organización de congresos que ha posibilitado que en menos de dos años traigamos a la ciudad distintos segmentos, una quincena de congresos tan importantes como el Congreso Nacional de Agencias de Viajes o el Congreso de Asociación de la Prensa de Andalucía. Esto ha dejado una repercusión importantísima en nuestra ciudad y además no se ha posicionado ya como una ciudad referente en congreso. También no hemos intentado atraer el turismo accesible, como comentaba Dani, el segmento de personas con movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad, el turismo de mayores, que a mí me gusta llamarlo turismo senio, no de mayores, porque en España es que hay cuatro millones de personas y en toda Europa cincuenta millones que quieren ir a destinos que son accesibles, hay mucha oferta, pero hay poca demanda de destinos accesibles. Con ese plan de accesibilidad municipal que se ha trabajado durante estos últimos años y esa estrategia de nuestra cultura. Y ello ha llevado, porque seamos premiados, con el Reino de Sofía, con el Premio de Buenas Prácticas en Personas con Discapacidad, con ese premio que hizo posible, corta con la barrera, que adecuáramos ese itinerario accesible y la estación de Madrid. También hemos trabajado en una estrategia directa, en cástulo, importantísimo la labor de arqueología y de investigación que se ha llevado a cabo, pero era importante también que trabajamos al unísono en esa promoción, esa dinamización turística, de ponerle vida, ponerle vida a las piedras, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, ahí está uno de los jóvenes veros romanos, en los que han participado más de quince mil personas y que hemos hecho posible que Linares y Castro se conviertan en un referente a nivel internacional. También hemos querido apostar por elementos identificativos de nuestra cultura, que son nuestros propios de Linares, como la traición taurina, con ese paquete turístico taurino, en el que hemos querido recoger todos los recursos taurinos en nuestra ciudad y que, además, está teniendo mucho éxito en la promoción. Y todas esas iniciativas han hecho posible la realidad en la que estamos hoy, en la que pueden ver los visitantes, en lo que hemos sido capaces de transformar totalmente una ciudad, en crear un escenario turístico que no existía, incluirla ahí con la chincheta en ese mapa turístico, con una repercusión importante económica. Ahí están los números, más de sesenta mil visitantes en un año en Cástulo, en tres años el cincuenta y tres por ciento de aumento en la visita a nuestro museo y centro de interpretación. Eso se traduce directamente en una repercusión económica en nuestra ciudad. Y lo que es más importante, creo que hemos conseguido entre las dos áreas involucrar a la población, involucrar a la ciudadanía, involucrar a todos los colectivos, a los empresarios y hacer, con todo ello, este proyecto de Linares como ciudad turística y patrimonial.